Ni una paleta nos han comprado señores, ni una paleta nos han comprado a hijos ¿Nos han comprado una paleta? No Nada más para que veas lo difícil que es esto ¿Estuvo bien? Estuvo bien porque ni una te compró ninguna paleta Nadie compró, déjame decirle a esto, graba así, sin que vean ¿Los compras una paleta? No ¿No? Te la regalo yo Te la regalo Te la regalo No, pues a lo mejor te hace falta No, a mí no, mira Ey, ey, mira, préstamela Mira ¿Los compras una paleta? Gracias Se la vamos a regalar Es un experimento inicial ¿Sí? Estamos grabando, mira Es un experimento inicial que estamos haciendo Ahí está la cámara donde estamos grabando Cómo tratan a los niños que andan en la calle vendiendo Sí, no, pero hubiera visto Si ven el video van a ver cuánta gente los ha hecho de menos La vez pasada que salimos de unas pizzas Donde estaba un niño vendiendo mazapanes Y una señora, quita el niño moroso Y le tiró el dinero a los mazapanes que tenía Por eso empezamos a hacer esto nosotros Pero que eso no se debe hacer Exactamente ¿Qué es lo que pasa? A los niños les empiezan a meter odio y coraje en ese momento Y empiezan a delinquir Cuando están tratando de salir adelante para comer Para llevar un taco a su casa Se regalamos No, gracias Mire, oiga No, gracias Estamos grabando Damos micrófonos No, no, no